Mi ciudad de Chinampa En un lago escondido Es el sol de que busca En donde ha servido Regilete que engaña La vista al girar Baila el sol Del tequila y de su valentía Esquina el norte de Chiañez de Navidad En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que velan su andar Y es un sol Con penacho Y ser apeteñado Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantar Y se pone al amor Por las tardes Con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes Se cierran Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que velan su andar Y es un sol Y es un sol Con penacho Y ser apeteñado Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantar Y al amor Baila el sol Del tequila Y de su valentía Es químate Que arriesga la vida En un lienzo De fiesta y color Es un sol Con penacho Y será prevenciado Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantar Y al amor